Queridos docentes, nos da gusto conocerles. Cada uno de ustedes forma parte de la mejor universidad del país, la Universidad Nacional Autónoma de Honduras con sello de acreditación internacional. Por eso la UNAH les abre hoy las puertas de la Dirección de Innovación Educativa, espacio académico donde encontrarán el apoyo pedagógico, técnico y humano para que cada uno de ustedes pueda emprender su carrera como docentes innovadores y que en sus espacios de aprendizaje, tanto presenciales como virtuales, se viva la innovación educativa. En la DIE queremos que juntos construyamos la cultura de la innovación educativa en la UNAH y que cada uno de ustedes profesores sea parte del catálogo de docentes innovadores de nuestra institución. Como nuestra profesora Eliana Durón, docente de nuestra Facultad de Química y Farmacia, a quien con mucha satisfacción les presento hoy como una de nuestras docentes innovadoras y quien les compartirá lo que pueden encontrar en la Dirección de Innovación Educativa conocida como DIE. Hola, bienvenidos a este recorrido por la DIE. Soy Eliana Durón y me gustaría compartir con ustedes el apoyo que he encontrado en esta unidad académica. A través de capacitaciones en estrategias y metodologías de enseñanza innovadoras que han mejorado el aprendizaje de mis alumnos. La DIE también brinda capacitaciones para utilizar las tecnologías como herramientas didácticas en aulas de clases presenciales y espacios en línea. Aprendes a desarrollar proyectos de innovación educativa a través de la metodología Aprender Haciendo. La dirección te brinda espacios y acompañamiento para que des a conocer tus innovaciones en las Jornadas Anuales de Innovación Educativa y para que publiques en la revista UNAH Innova. Para conocer más sobre los servicios y apoyos que encontrarás en la Dirección de Innovación Educativa, invito a cada uno de ustedes a que visiten de manera regular el sitio web die.una.edu.hn Si tienes alguna idea o iniciativa de innovar en tu aula de clase, no dudes en acudir a la DIE para que te ayuden a concretarlo. Ven y conoce la DIE. Está ubicada en el octavo piso del edificio Alma Mater y en este espacio para la innovación encontrarás una mano cálida de un equipo de académicos y especialistas que siempre te brindarán la orientación y el apoyo que necesitas para ser un docente innovador. Ven y atrévete a innovar. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.